Bien, para desbloquear el personaje, bueno, a la mascota Mads, vamos a necesitar cualquier personaje, pero yo en lo personal recomiendo usar a la druida o al vampiro, ya que estos tienen un arma que es comida. Bueno, que es algo así como comida, pero bien, si ustedes no tienen ninguno de estos personajes, no hay problema si eligen cualquier otro, podemos llevar al caballero, pero lo que si vamos a necesitar si o si es un arma de pescado o algo de comida, como son la espada celestial, el pez láser, el pez normal, el pez a la parrilla, el pez láser a la parrilla y la espada celestial a la parrilla, esa no se puede dar. También la carne, la carne a la parrilla, el cebollín, cebollín a la parrilla, zanahoria y zanahoria a la parrilla. Estos los obtendríamos con el horno portátil para la parrilla, pero no molesta si no están a la parrilla, por lo tanto, es algo básicamente inútil cocinarlos. Bien, nos haremos a la druida y como verán, su arma es un hueso. Cuando la mejoras, al máximo sigue funcionando el hueso, aunque ya esté de colores. Bien, alimentamos a este perrito y como verán, tiene esa carita y ya no nos sirve y ya no lo podemos presionar para que nos diga alimentar. Hay muchas personas que aún como yo no sabían de esto, que se puede alimentar al perro o normalmente antes era un panda, este pandita. Y se puede alimentar, pero bien, vamos a explicar esto bien. Cuando le damos tres veces de comer a Mats, nos lo desbloquean de esta manera. Tomaré una captura para mi miniatura. Y bien, como verán, yo solo la alimenté dos veces. ¿Por qué se desbloqueó? Pues porque yo ya la había alimentado con anticipación una vez, pero pues subí el progreso y ya no lo pude recuperar. Y bien, otra duda común. ¿Por qué si antes era un panda y pues ahora está Mats? Y se supone, pueden pensar que este perrito Mats, si sirvía para desbloquear al perrito de la mascota. O sea, ¿por qué el panda no servía para desbloquear al panda? Pues porque así no funciona. Esta mascota de panda, al igual que la skin panda de este caballero, pues la encontramos en la tienda del gato de la suerte. Compramos 28 pescados y listo, nos desbloquearán pues a estos dos aspectos y el boleto. Este boleto nos sirve para el modo de avalancha de jefes. Tenemos una vez de recuperación, o sea que podemos usarlo una vez. En avalancha de jefes podemos usar este modo de jefes y no nos cobrará plumas, al igual que nos dará uno para el origen. Si nos metemos al portal antiguo nos cobrará cero, pero a la segunda vez que lo intentemos ya nos cobrará los 500. ¡Oh, qué suerte! Bueno, eso es todo sobre cómo obtener a Mats. Bye. ¡Gracias!